hola qué tal cómo les va amigos muchas gracias por los comentarios por los mensajes que me escriben al instagram les agradezco mucho de corazón y esto pues me motiva a seguir subiendo vídeos y poderles compartir a ustedes yo les entiendo a veces a veces cuando adquirimos un curso o algo no tendremos no no tenemos este los conocimientos necesarios no muchas veces abarcan otro tipo de cosas como dibujar esqueletos no sé algunos esqueletos de animales algunas partes de de algunas partes como se llama del cráneo no sé cómo dibujar huesos en realidad pues cositas que no viene el caso y nos enseñan muy poco a difuminar y por eso es que yo voy a seguir voy a seguir subiendo vídeos así para ayudarles en lo que pueda y ayudarles y ustedes puedan aprender mi técnica y puedan sacar el mejor de los provechos si ustedes se dedican a vender su arte pues como ven aún aún con unos materiales muy económicos con unos materiales muy muy económicos pues se puede se puede obtener excelentes excelentes acabados y muy económicos y ustedes pues lo pueden vender a un buen precio y siempre recomiendo en formato grande siempre recomiendo en formato grande porque se va a ver mucho mejor se va a visualizar se va a visualizar mejor y enmarcado no va a pasar desapercibido pues no si ustedes están empezando esta técnica pues un poquito de paciencia no se desesperen mucho el proceso es así hasta obtener la técnica nada más tal vez ustedes usaban grafito y ahora empezar a utilizar carboncillo pues es un gran paso no pero como ustedes están recién claro que a veces puede haber dificultad no un consejo una recomendación que yo les y que yo les voy a brindar ahorita es que hagan unos ejercicios para que ustedes puedan ya entrar en confianza con los materiales entrar en confianza con los materiales y ya este es un pequeño consejo un tips o algo como lo vean preparen un poquito de carboncillo aquí preparen un poquito polvito de carboncillo ya lo tengan ahí y empezar a hacer esto miren así hagan esto a tener un poquito de confianza con el carboncillo ya hagan esto y luego cojan todos los pinceles bueno pero yo recomiendo estos pinceles rectos y redondeados ya este más que todo este redondeado ayuda muchísimo para difuminar pieles ya así que ayuda mucho y este es un pequeño también traten de agarrar polvito de carboncillo y hagan estos ejercicios difuminen 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 así sin sin miedo sin temor sin nada hagan esto haganlo en una cartulina aparte en una hoja en lo que esto es como un pequeño ejercicio para que ustedes vayan entrando de confianza con los materiales en el movimiento del pincel en el movimiento del de esto de utilizar el charco no vayan entrando para que ustedes vayan entrando en confianza ya después ya pues después de hacer estos ejercicios vayan a ver el vídeo donde yo ya explico cómo usar los pinceles del charcoal no este es como un pequeño ejercicio previo a ir el vídeo pues no ahí es donde yo explico ya más a detalle como como usar el carboncillo charcoal como usar texturas y tal ya utilicen todos los pinceles utilicen esto hagan un desmadre no se preocupen un desmadre así como se como no hago un desmadre la idea es que ustedes entran en confianza con los materiales ya no importa que quede mal no importa que quede mal pero ustedes entren en confianza con los materiales aún desmadre por aquí hagan esto difuminen como les salga no para que vaya entrando en confianza nada más utilicen la esponja hagan esto no vayan probando vayan probando los materiales no vayan probando este es un pequeño ejercicio que ustedes pueden hacer no para allá luego pues puedan empezar a ver el vídeo donde yo explico ya más a detalle cómo usar los pinceles y todo no este es un pequeño ejercicio previo a eso no y seguimos difuminando aquí haciendo este desmadre agregándole más por acá polvitos agregando acá rayones y acá no hay problema este es como un ejercicio no para ir soltándose un poco ya para ir calentando motores como se dice listo amigos espero pues que les ayude esto este es un pequeño ejercicio tip así para dar movimiento a las manos a los pinceles e ir probando el charcoal y tal no para luego ya ir ir a ver este el vídeo que yo donde yo explico ya más a detalle cómo usar el pincel y el charcoal y cómo hacer texturas listo amigos muchas gracias por ver este vídeo